Nosotros en el Consejo Nacional Electoral, como autoridad electoral que somos por mandato constitucional y guardianes de la democracia, como bien se ha dicho acá y se ha reflejado, quisimos hacer el primer paso con el Ministerio de Gobierno, con todas las autoridades de los organismos de control, como ustedes los vieron, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Ministerio de Defensa, o sea, en Fiscalía, todos los que nos reunimos hoy acá para hacer un gran pacto con las víctimas, para hacer un gran pacto con todos y cada uno de los que asistieron, un pacto de unión, un pacto de tener nosotros la capacidad de ya convocarlos y que todos asistieran para que nos uniéramos de manera individual y colectiva para hacer unas elecciones donde tengan protección, donde tengan garantías electorales y donde tengan la promoción que corresponde, promoción, ustedes dirán promoción, promoción es salir a capacitar a las víctimas también, tenemos que capacitar las que estén fortalecidas como liderazgos en un proceso democrático para que por primera vez, como todos ustedes lo saben, ellos van a trabajar, van a hacer un proceso de participación ciudadana, de participación democrática y van a lograr llegar al Congreso como se lo merecen y como lo hemos soñado todos, que lleguen con voz al Congreso, que lleguen a representar a esa Colombia profunda, a esa Colombia rural, a esa Colombia campesina que ha sido flagelada por muchos años. Eso es nuestro sentir y nuestro sueño y nuestro gran pacto que quisimos empezar por Córdoba, esto lo vamos a hacer por todo el país como lo dijo hoy el ministro, pero quisimos empezar por Córdoba porque para nosotros es símbolo, es símbolo de flagelo, que el río Sinú significa mucho, o sea todo lo que vivieron ustedes de acá y está en el imaginario colectivo.